Hola, les doy la bienvenida a este curso de análisis político, instituciones y procesos políticos. Un curso que tiene como objeto poder acercarlos en este magister de gestión política, en este magister de políticas públicas, a lo que significa la variable política. Cómo la política puede ayudar o puede perjudicar el funcionamiento de un programa, de una política pública, del diseño técnico que se va a implementar. Y por eso, ya que tiene esa posibilidad de potenciar o de perjudicar una política pública, es interesante conocer cómo se formula la política, cómo es parte de nuestra vida y cómo la podemos analizar. Para eso vamos a seguir algunos textos como este, el de David Easton, sobre la estructura del análisis político y vamos a poder conversar y aprender las distintas herramientas que nos entregan este autor como otros para poder, desde ahora, desde una perspectiva técnica, también abordar el fenómeno político. Así que, un gusto, espero que lo pasemos bien en este curso, que nos conozcamos y que de alguna manera esa promesa que le hace la Universidad del Desarrollo, a través de su magister, de entregarle esas herramientas para ser parte del proceso político, parte de la discusión de política pública, se cumpla.